hola como están en esta oportunidad vamos a diseñar este volante que seguramente es una pieza por moldeado en algún metal puede ser acero no es cierto hierro fierro cobre bronce no sabemos todavía pero el hecho que para poder decir esta pieza que es una pieza unitaria no es un ensamble aquí vamos a trabajar con una herramienta que se llama revolución que está que está acá que permite hacer este anillo que ustedes ven acá lo primero vamos a marcar el origen y vamos a diseñar la masa que está acá que es la que une los brazos con el anillo externo entonces la masa tiene un diámetro de 38 exterior entonces vamos a hacer un croquis visto arriba o sea superior acá y bueno aquí es superior abajo usted lo puede podrían girar da lo mismo con la letra c marcamos el centro con la letra d colocamos el diámetro que son 38 entonces tenemos la primera parte que sería el sketch de la masa no es cierto terminamos el boceto y ahora tenemos que ver la altura la altura de esto está acá la masa en su altura máxima según esto son 38 milímetros entonces con la letra e marcamos el área que está ahí o aplicamos ese icono y marcamos 38 entonces eso no es nuestra masa ahora vamos a hacer el cuerpo un cuerpo revolución que sería el anillo exterior el que tenemos acá no es cierto ahí tenemos el anillo entonces para ello primero tenemos que ver las dimensiones están 150 milímetros distancia entre centro de la de las masas de este de este anillo o sea estamos 75 la mitad entonces hacemos un croquis lo ubicamos justo en este plano que está a la mitad ahí lo vamos a bajar un poco y vamos a dibujar una línea en vertical esta línea yo lo voy a seleccionar la vamos a trabajar en una línea de construcción y después vamos a lanzar otra línea hacia la derecha y acá tiene que tener la medida de 75 entonces ahí colocamos 75 esta línea también es de construcción ahora la distancia aquí se puede ver que la masa del anillo no es cierto en este corte de sección está 42 milímetros o sea esta distancia esta línea no es cierto esa que está ahí tienen que ser 42 y automáticamente baja la otra distancia ahora el anillo tiene un diámetro de 26 milímetros entonces vamos a dibujar una circunferencia letra de de 26 de diámetro ahí estaría entonces terminamos el boceto y esta figura esta circunferencia la vamos a hacer un cuerpo en revolución para hacer el anillo exterior con esta herramienta entonces automáticamente se marca y marcamos el eje que podría ser no es cierto el perímetro exterior del cilindro que hicimos al principio a 360 grados porque uno podría definir no es cierto el ángulo para poder llenar este anillo entonces ahí tenemos nuestro anillo tenemos el anillo ahora vamos a ir a la parte de los brazos tenemos cuatro brazos aquí lo importante es ver las dimensiones que tenemos acá el brazo está a 19 milímetros desde la base ya 25 milímetros de un radio entonces vamos a hacer un croquis en ese plano lo vamos a ver de lado vamos a utilizar la herramienta de corte es como un corte en sección que facilita el asunto 19 milímetros o sea desde aquí hacia arriba no es cierto letra D marcamos 19 entonces ahí esta línea que acabamos de dibujar la transformamos en constructiva entonces desde aquí no es cierto hacia arriba nuevamente letra D 25 entonces esa línea que está ahí también la transformamos en constructiva y ahora hacemos una circunferencia no es cierto obviamente de 50 entonces esta circunferencia sería este arco que tiene que empalmar con un radio que está acá no es cierto que también es 25 entonces para eso aquí yo me podría ubicar al medio pero no lo marca porque tenemos que proyectar con la letra P o calcar es como un calco no es cierto entonces automáticamente aparece un punto morado ahí y este punto morado lo podemos no es cierto prolongar por ejemplo ahí lo transformamos en línea constructiva entonces que es lo que dice acá que este radio es tangente a este radio y este radio es tangente a esta línea entonces como hacemos eso vamos a hacer una circunferencia letra D aquí colocamos bueno diámetro 50 entonces con la herramienta de tangente marcamos la circunferencia que hagamos construir con esta que está consolidada y después la que hagamos construir con la línea punteada entonces ahí me asegura que está tangente y cumpliríamos con el principio que aparece en este croquis ahora con la letra T de borrar vamos a suprimir los elementos que están de más para no confundirlo que son esos esos arcos que están ahí no es cierto acá igual no es cierto ahí tenemos un segmento lo aseguramos que el empalme sea correcto por ejemplo ahí está pasado o sea quiere decir que esto entre comillas no está correcto y vamos a suprimir un trozo ahí entonces esa sería la ruta no es cierto de este brazo entonces terminamos el boceto ahí se puede ver la ruta esta línea morada son la el chapéu de proyectar la podríamos suprimir si quisiesen para que no molesten en este caso no aportan no aportan en nada entonces tendríamos esos dos dos figuras vamos a ver cómo nos va ahora vamos a crear un plano y aquí hay que tener cuidado porque si yo marco un plano un croquis perdón hay muchas líneas moradas o líneas de segmentos que podría molestar entonces estas líneas las vamos las vamos a suprimir vamos a suprimir esta también vamos a mojarlo así simplemente la ruta de la línea entonces ahora que necesitamos como pueden ver el brazo el brazo tiene la siguiente medida es un es un brazo sólido que es un rectángulo de 20 milímetros por 10 y este 20 milímetros por 10 tiene que avanzar por esta ruta o este camino de arcos que construimos para ello se construye un plano que se llama plano en ruta entonces ustedes seleccionan la ruta y este plano no es cierto que se ve que se mueve en diferente posición simplemente te está generando un ángulo 90 grados 90 grados y lo miro desde arriba entonces yo le voy a decir aceptar y quiere decir que si tengo un plano puedo hacer un croquis entonces vamos a hacer un croquis en ese plano y ahí se puede ver no es cierto algo medio enredado porque no el plano lo está colocando frente a ti como si fuese un ojo de papel entonces el plano es esta marca de origen que está acá entonces vamos a crear un rectángulo por el centro lo ubicamos acá marcamos el centro de ahí creamos un croquis no es cierto que es un rectángulo entonces este rectángulo tiene 20 milímetros y acá tiene 10 milímetros ahí tendríamos eso entonces como pueden ver si yo lo miro de una vista superior así media movida aquí hay 90 grados entonces el dibujo que está acá va a avanzar por este camino que construimos para ello trabajamos con la herramienta de barrido marcamos este rectángulo y después la ruta que sería esta que está acá entonces acá se puede ver que yo podría controlar hasta donde llega la ruta como pueden ver no llega al anillo ni tampoco llega a la masa pero bueno eso no importa porque esto se arregla fácil aceptamos y tenemos que ocupar la herramienta de extruir entonces colocamos esta cara y simplemente la alargamos hacia la masa con la con la operación de unir y acá tenemos que hacer lo mismo entonces ahí acá unir entonces ya tenemos el brazo listo lo tenemos que replicar cuatro veces según esto acá se puede ver un redondeo que no está no está enunciado en medida pero vamos a hacer el patrón en este caso circular acá yo voy a marcar las caras no sé si el elemento no vamos a marcar las caras lo vamos a curar significa yo seleccionar todas las caras que componen este brazo entonces hay que girar esto marcar todas las caras por debajo ahí tendrían todas las caras y después se pueden ver que son 12 selecciones y después el eje que simplemente yo me acerco al perímetro y ahí dice 3 le colocan 4 aceptar entonces ahí tendríamos los brazos ahora el detalle está que como una pieza fundida seguramente estos brazos no son tan obviamente o con la arista arriba entonces lo que se hace es hacer un empalme no es cierto acá lo vamos a hacer por acá el empalme vamos a colocar un empalme de unos 3 milímetros o 2 milímetros de acá vamos a hacer lo mismo no es cierto a ver lo vamos a hacer por parte ahí tendríamos un empalme de acá vamos a hacer lo mismo ahí 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 entonces completamos todo este requerimiento cierto que eran 3 milímetros parece ya no me acuerdo si no 2 milímetros ahí está entonces aceptamos ahí tendríamos los empalmes después que dice que esta masa tiene una perforación entonces la perforación es pasante de un diámetro de 20 milímetros entonces vamos a hacer un croquis en esta cara circunferencia y 20 milímetros extruir aceptamos hacia abajo cortando y después dice que tiene un tiene un renurado ahí que ustedes ven acá abajo entonces según la medida se me corrió una cosita la medida sería no es cierto de nace en 3 con un con un arco de 9 milímetros entonces hacemos un croquis en este plano central entonces vamos a hacer una línea del centro hacia arriba distancia bueno dice crear referencia aquí hay un error que estoy cometiendo tengo que tengo que proyectar esto primero entonces esta línea la vamos a suprimir vamos a hacer p de proyectar ahí ahí uno podría automáticamente marcar el 3 no es cierto y después una circunferencia ahí a ver con con circunferencia de 9 entonces ahora qué pasa que esta línea esa circunferencia obviamente tenemos que colocar dos líneas hacia los laterales entonces vamos a correr esto y nuevamente la P voy a proyectar a ver si me deja no a ver vamos a hacerlo de otra forma vamos a hacerlo de una forma más fácil esa línea la vamos a hacer un desfase no es cierto ahí tiene que ser 4,5 correcto aceptar y de fase menos 4,5 aceptar entonces tenemos eso que está al centro podríamos ver un corte ahí está tenemos que ahora cerrar esta línea o sea este punto con este punto ahí está letra T esto lo podrían suprimir ahí parece que me fue de más letra E ahí está entonces ahí como que no es cierto estamos cometiendo no está cerrada la figura ahí ahí cometo el error entonces como rectificamos borré la línea ahí entonces letra L letra T ahí hay algo que no está no está uniéndose ahí está se pueden ver que ahí está el detalle no está unido por eso lo toma mal vamos a ver si lo podemos hacer ahí lo pasé de largo y acá tienen que ser llegar no es cierto ahí creo que ahí está bien sí letra T ahí está bien porque ocurre todo el corte terminamos el boceto extruir ahí sí entonces es en corte para en forma simétrica de ahí estaría la pieza terminada acá también podría haber un 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 redondeo suponiendo que la pieza obviamente no es cierto está fundida aceptar bueno y ahí estaría la pieza terminada gracias por su atención la pieza sí no es no es